Momento de empezar este Subespacio Vital Edición, fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos nuevamente. Gracias por su sintonía en este mediodía de sábado 6 de abril del año 2024. Hoy día en nuestro programa, más tarde, señor, señor, en nuestro segmento de recuperación de convalescencia, vamos a hablar sobre cómo se recupera una persona después de sufrir una parálisis facial. Obviamente para eso primero vamos a definir qué es una parálisis facial, cómo se presenta, etcétera, de qué otras condiciones hay que diferenciarla cuando se presenta y cómo es que uno se recupera, si se recupera o no se recupera. Eso lo vamos a ver en su momento. También más tarde vamos a ver nuestro número de la salud, el número 77. Un número preocupante diría yo, lo vamos a ver más tarde. Pero primero recuerde que usted, así como está tan bien informado a través de RPP Noticias, por supuesto en el mundo de la política, usted sabe los detalles de todo lo que está pasando. En el mundo de los deportes, ahora que RPP Noticias va a ser la exclusiva emisora para la Copa América, que Perú va a jugar con Chile, con Canadá y con Argentina. También usted debe estar bien informado en el campo de la salud y ese es nuestro trabajo en Espacio Vital. Ese es nuestro trabajo. Que usted vaya al día de lo que se va publicando, de lo que se va investigando en el mundo de la medicina, que esté al tanto de todo. ¿Con qué finalidad? Que cuando se trate de que usted reciba, por ejemplo, un WhatsApp, reciba un Facebook, de una cosa media rara. Usted diga, no, 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 esto no es así. Esto no es ni ciencia ni evidencia. Este es un truco. ¿Por qué? Porque yo escucho RPP Noticias y allí salen las noticias confirmadas del mundo de la ciencia. Y también que cuando se trate de hablar de alguna cosa relacionada a la salud y alguien diga, eh, compadre, no, tranquilo, hermano, eso no es así. La cosa es así, así y así, porque eso es lo que la ciencia dictamina y eso es lo que he escuchado en RPP Noticias. Ese es el objetivo de Espacio Vital. Para eso, todos los días tenemos en la mañana, en la primera edición de La Rotativa, nuestros cinco minutitos para hablar sobre salud, de lunes a viernes. Todas las tardes, de cinco a seis de la tarde, tenemos Espacio Vital una hora completa para hablar sobre salud. Y los sábados, como en este momento, tenemos Espacio Vital edición fin de semana. Así es que, será en política, será en deporte, será en espectáculos, también debe usted estar muy bien informado en el campo de la salud. Por ejemplo, esta semana, y le voy a dar solamente los títulos. ¿Por qué? Porque si usted, en alguno de estos puntos que voy a mencionar, usted dice, ay, esa es la que me interesa. No se preocupe, usted entra a la página de RPP Noticias, rpp.pe, busca radio, y allí está toda la información sobre los titulares que le voy a dar de lo que tocamos esta semana. Por ejemplo, el lunes, vamos a ver qué vimos en la mañana. El lunes, ¿cuál es la mejor posición para dormir? Ajá, boca arriba, boca abajo, de costadito, ¿cómo le gusta a usted dormir? ¿Hay alguna posición? Todo eso está allí. El martes hablamos sobre el autismo y dimos la definición. Si a usted le preguntaran, oye, compadrito, ¿tú sabes lo que es el autismo, hermano? ¿Podría usted responder? En pocas palabras, ¿qué es el autismo? Pues allí, el martes hablamos cinco minutos enteros sobre cómo debemos entender el autismo. El miércoles hablamos sobre la importancia que tiene el control de la cantidad de sal que consumimos con las comidas. Y qué pasa cuando uno come de más, la presión arterial se sube, ya usted lo sabe. El jueves hablamos sobre un episodio que está causando mucho revuelo aquí en Estados Unidos, que se ha descubierto un hombre infectado con la gripe aviar. Segundo hombre, segunda persona infectada con la gripe aviar. Y por primera vez se ha visto, señora, de que la gripe aviar está infectando a las vacas. A las vacas. Y ya van más de 40 mamíferos que están siendo infectados por el virus de la gripe, que es de los pájaros. ¿Qué significado tiene esto? Y ayer viernes hablamos sobre un estudio interesantísimo, que demuestra que en los últimos 50 años, señora, por lo menos en las canciones en inglés de tipo rock, rhythm and blues y ese tipo de canciones, el rap. ¿Sabe qué? Las letras se han vuelto sencillitas y la música se ha vuelto repetitiva y simple. Hace 50 años, porque han hecho un estudio de más de 350 mil canciones de los últimos 50 años, han visto que las canciones ahora son simples, las letras son más simples. Hace 50 años había mensajes en las letras. O sea que si usted pensó, ay, que las canciones ahora son más simples que antes, usted está en lo correcto. Espacio Vital en las Tardes. Vimos el lunes con nuestro consultorio vital. El martes hablamos sobre autismo. Escuchamos de una señora, de una mamá, de una niñita con autismo y que ella misma le diagnosticaron autismo cuando era adulta. El miércoles tuvimos un consultorio especializado y hablamos sobre las enfermedades del hígado, sobre el hígado graso, por ejemplo, entre otras enfermedades. Y conocimos los datos científicos sobre lo que es la vesícula biliar. El jueves no hubo programa por el fútbol, porque al fútbol nadie le gana. Y ayer hablamos de consultorio vital. Y en nuestro segmento de música y medicina que tenemos para usted todos los viernes, hablamos sobre el triste caso del cantante Marvin Gaye. Bien, toda la semana usted tiene información en salud para que esté bien informado. Muy bien, momento de tomar nuestra pausa. Recuerde, todos estos títulos que le he leído están guardados en el Internet para que usted vaya y los busque y los escuche cuando usted lo desea. Regresamos con nuestro número de la salud, pero también ya va a estar dispuesto el número para que usted llame. 212-4100-212-7165-0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp que usted conoce, 942-591-532, ya están listos. Regresamos. Vamos con el número de la salud para el día de hoy. El número de la salud es el número 77. ¿Qué indica el número 77? Mire, como usted sabe, los comentarios que hacemos aquí, la información que damos, igual que lo hace RPP Noticias en el mundo de la política, los deportes, está confirmado, como se dice. Está confirmado. Si usted, por ejemplo, dice ahora, este número 77, ¿de dónde lo sacó el doctor? Pues tranquila, está confirmado. Para los interesados, esta semana, el 4 de abril, se publicó en la revista Cáncer un estudio interesantísimo. Mire el título, ¿ah? Estimados de las cifras de cáncer del año 2022 en 185 países del mundo. Han hecho un análisis, la sociedad americana del cáncer, exhaustivo, de 36 tipos de cáncer en 185 países. Y allí llegan a la conclusión de que para el año 2050, que uno dice, ay, ¿cuándo llegará? No, mire, ¿cuánto falta? 26 años. Para el año 2050, señora, se espera un aumento del 77% en el número de casos de cáncer en el planeta. 77% aumento del número de casos. O sea, la oncología va a reventar de aquí a 26 años. Cánceres, cánceres de todo tipo. Y ya hemos comentado en este programa, como los cánceres, por ejemplo, del aparato digestivo, están siendo mucho más frecuentes en los jóvenes ahora. Cáncer del colon está apareciendo en muchachos de 35, 38, 40, 45 años. Antes que solamente se veía eso en gente de 60, 70 años. Mire usted. Y este mismo reporte, lo que dice es algo que le concierne mucho al Perú. Que en 37 países del mundo, el Perú entre ellos, el cáncer del cuello del útero, es la principal causa de muerte en la mujer. Un cáncer prevenible con la vacuna, un cáncer detectable con la simple citología Papa Nicolau o con la observación del cuello del útero, en 37 países. Y esto es una vergüenza para nuestro país. El Perú entre ellos es la causa número uno de muerte en la mujer. Hay muchísimo trabajo que hacer en lo que es la detección y la prevención del cáncer. Estamos listos para tomar sus llamadas. Ya está listo el teléfono. Los teléfonos están listos. 212-4100-212-7165. El 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. También listo. El WhatsApp 942-591-532. También ya está listo para que usted los pueda usar. Nicolás Luna ya está atento a tomar sus llamadas telefónicas en este momento. Vamos a ver. Todavía no hay llamadas. Mientras esperemos sus llamadas, voy a redondear esta noticia importantísima sobre este reporte global del cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer. Mire, una de cada cinco personas que están vivas en este momento, mire, una de cada cinco va a desarrollar cáncer en el transcurso de su vida. O sea, en este auditorio de la radio en este momento, en este auditorio de la radio, uno de cada cinco oyentes va a desarrollar cáncer en el futuro. Mire usted. Mire, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer todo lo posible para prevenirlo y detectarlo. Y de eso también, obviamente, tenemos muchísimos programas aquí en Espacio Vital. Muy bien, vamos a ir con nuestros oyentes. María está en Surco y le damos la bienvenida. María, bienvenida al programa. Buenos días, doctor Huerta. Buenos días. La pregunta es, usted acaba de decir que hay un 77%, va a haber un 77% de incremento en cáncer, ¿verdad? Para el año 2050, correcto. Claro, sí. Pero no ha dicho tal vez las causas, ¿no? Yo me imagino que todo eso debe ser a causa de las vacunas que se han puesto contra el COVID. Ha habido un incremento de casos. Ay, señora. ¿Usted está creyendo esas cosas, señora? ¿Cómo pues, señora? Ay, mi querida señora. ¿Quién le han lavado su cabeza, señora? No, 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 no. ¿Cómo va? ¿Cómo? Yo creo, doctor, con todo respeto que usted se merece, que usted debería también ver todos los informes de los... Señora, mire, le doy un dato, le doy un dato. Mire, las vacunas contra el COVID han salvado 20 millones de vidas y ninguna de ellas está relacionada con el cáncer, María. Por favor, infórmese bien. Usted es una mujer de 74 años que de repente por algún lado le han lavado su cabecita. Eso no es cierto y es mi obligación decirle que eso no es cierto, María, lo que usted ha dicho. Que las vacunas del COVID vayan a causar una ola de cánceres. Señora, con todo respeto, le han lavado su cabecita y eso no está bien. Infórmese bien. Vamos a Ancón. Ahí está Amanda. Amanda, bienvenida. Buenos días, doctor. A la orden. Le estoy llamando porque el año pasado, en el mes de mayo, me dio este parálisis facial. Y le he visitado al neurólogo, bueno, me detectaron que solamente los músculos se habían anudado en el lado izquierdo. Entonces yo, el neurólogo me dijo que siga tomando el complejo B. ¿Sería necesario que siga tomando? Muy bien, pues hagamos una cosa, Amanda. Mire, usted va a estar en el programa, ¿verdad? Va a escuchar el resto del programa, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pues mire, vamos a entrar en la pausa ahorita y cuando regresemos vamos a hablar media hora sobre parálisis facial. Media hora con un especialista. Y le vamos a hacer esta pregunta si la vitamina B sirve de algo o no. ¿Le parece? Muchas gracias. A la orden. Bien, gracias a usted, Amanda. Vamos a regresar exactamente después de la pausa con un especialista, con un neurólogo para hablar sobre la recuperación de la parálisis facial. Oye, ¿cómo es esta señora que ha llamado 74 años? Uno se pregunta, ¿cómo, de dónde habrá recibido esa información? La señora está convencida, convencida que las vacunas contra el COVID van a causar una ola de cáncer en el mundo. ¿Quién le habrá lavado la cabeza a la señora? ¿Quién? ¿De dónde habrá sacado esa información? ¿Del WhatsApp? ¿Del Facebook? ¿De dónde habrá sacado eso? Y estas son las razones, ¿verdad? Estos movimientos antivacunas que hay en este momento son la principal razón por la que el sarampión está aumentando otra vez. La polio es una amenaza. Todo el adelanto que se ha hecho durante años en vacunas corre el peligro de perderse porque hay gente fanatizada que está sembrando en la mente de inocentes personas, como nuestra oyente María, 74 años, toda su vida ha pasado, ella se ha beneficiado de las vacunas, sus hijos se han beneficiado de las vacunas, pero ahora, dice, la vacuna contra el COVID va a causar cáncer. ¿Quién le habrá lavado el cerebro a la señora? Es preocupante realmente. Tomamos nuestra pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora y vamos a regresar con la recuperación de la parálisis facial. La parálisis facial, vamos a hablar sobre parálisis facial, vamos a hablar sobre cómo es la recuperación de una persona que sufre de una parálisis facial y para eso nos va a ayudar un especialista, un médico neurólogo, el doctor Carlos Cosentino, a quien lo saludo a la distancia. Carlos, qué gusto de tenerte en el programa, muy buenas tardes. Elmer, mucho gusto en saludarte, buenas tardes. Encantadísimo, Carlos, gracias por estar con nosotros, sábado al mediodía, que le dediques tiempo de tu apretado horario a los oyentes de RPP Noticias, es muy importante para ellos. Gracias, Carlos, por esto. A ver, hablemos sobre la parálisis facial, ¿verdad? Nuestro rostro tiene dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda, pasando una línea por la mitad y nuestro rostro tiene dos tipos de nervios. Unos que le dan la sensibilidad, que permite que si uno pasa, por ejemplo, un algodoncito por la mitad de la cara o de la otra cara, uno sienta. ¿Siente? Sí, siento. Eso es un tipo de nervio, ¿verdad? Pero hay otro nervio que controla el movimiento de la mitad de la cara. Entonces, si es que ese nervio le pasa algo, pues la mitad de mi cara se va a dejar de mover. La parálisis facial es eso, cuando la mitad de la cara deja de moverse. Cuando tú tienes un paciente que se presenta, Carlos, y dice, doctor, desde ayer no puedo mover, mi boca como que se ha caído, mi ojo no lo puedo abrir. Es decir, parálisis facial, ¿cuál es el estudio que haces? ¿Qué cosas tienes tú que diagnosticar allí, descartar con este paciente? A ver, la historia clásica que suelen contar las personas afectadas o que empiezan a afectarse por una parálisis facial es, por ejemplo, entré a la ducha, me bañé y salí con el ojo rojo, me entró el shampoo en un solo ojo, qué cosa inusual, ¿no? Un par de horas después van a lavarse los dientes y a la hora que se hacen los enjuagues se les escurre el agua por un mismo lado de la cara, o cuando van a tomar agua más tarde, o cuando van a comer. Primero decir que la parálisis facial no se instala de un minuto a otro, se va instalando en horas. Y usualmente empieza siempre debilitándose la parte periojo y después la mitad inferior. Entonces, claro, cuando ya vienen a la consulta, que puede ser muchas horas después, sería lo ideal, pero a veces vienen uno o dos días después, examinamos, básicamente es un examen clínico, y constatamos que los músculos de una mitad del rostro están debilitados. La sensibilidad está normal y no tienen ninguna otra afectación. Entonces, ahí el diagnóstico, digamos, clínico de una parálisis facial periférica aguda se establece. No hay usualmente otras molestias, pero después podemos conversar sobre otros sintomas asociados. Claro, en ese momento, entonces, ¿habría que descartar alguna otra cosa? Por ejemplo, se habla de que habría que descartar un derrame cerebral, habría que descartar alguna otra cosa, y cómo se hace ese descarte. Ok. El derrame o el famoso infarto cerebral o el stroke va a comprometer probablemente una extensión mayor a la mitad de la cara, quizás también un brazo, quizás también brazo y tierna. Segundo, y esto ya es el análisis clínico, lo que llamamos la semiología del médico, es que normalmente en la parálisis facial, por daño del nervio, se compromete, como tú bien dijiste desde el inicio, toda la mitad de la cara, desde la frente hasta el mentón. Normalmente en los infartos, en los derrames, la parálisis facial, que ya no se llama periférica, se llama central, compromete solamente del ojo para abajo. Y aunque no se crea esta diferencia, si afecta o no la frente, es fundamental para poder estar tranquilos y decirle a la persona, no, lo tuyo debe ser una parálisis del nervio. Muy bien, qué interesante. Lo que nos estás diciendo entonces, que es la parte clínica, la experiencia del médico, que pregunta, examina para determinar esto y decidir si es que es una parálisis facial o no, o si es un problema, digamos, cerebral de otro tipo. ¿Es necesario hacer algún tipo de imagen, por ejemplo, alguna tomografía axial computarizada del cerebro o algo, o te quedas con la parte clínica? Usualmente no es necesario, con la parte clínica es más que suficiente. Muy bien, fabuloso. Muy bien, Carlos, vamos a tomar una brevísima pausa. Entonces ya llegó el paciente, tú lo has examinado consensudamente, le has hecho 50 mil preguntas y dices, señor, señora, usted tiene una parálisis facial, también se le llama parálisis de Bell. Esto es lo que usted va a tener que hacer para recuperarse y de eso regresamos, Carlos, por favor, cuando regresemos. Estamos hablando con el doctor Carlos Cosentino, él es médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Él es especialista en enfermedades neurodegenerativas y movimientos involuntarios. Y estamos hablando sobre la parálisis facial. Ya en el primer bloque el doctor nos ha definido qué es la parálisis facial, cómo es que se estudia, cómo se diagnostica. Si usted está interesado en volver a escuchar lo que el doctor nos dijo, no se ha perdido nada. Más tarde usted ingresa a rpp.pe, busca allí radio, está espacio vital y usted puede volver a escuchar toda esta conversación en el momento que usted lo desee. Carlos, muy bien. Entonces, nos quedamos en que ya el paciente llegó generalmente al día siguiente o los dos días en que notó que el shampoo le entró al ojo o que se le cayó la pasta dental por el costado mientras se lavaba la boca. Tú lo examinas, lo interrogas y dices, señor, señora, usted tiene una parálisis facial. ¿Qué cosa se le da? ¿Hay tratamiento para esto curativo de que inmediatamente algo lo pueda curar? ¿Cómo es el tratamiento y cómo es la recuperación? A ver, debe decirse que en la parálisis facial hay una inflamación del nervio, hay un proceso inflamatorio y eso hace que el nervio se hinche, se dematice. Es importante saberlo por las consecuencias y el tratamiento. Otra cosa que debe especificarse es que la historia natural de una parálisis facial es que si bien empieza hoy, va a empeorar en el transcurso de las horas, al día de mañana, de hecho, voy a estar un poquito peor que hoy, es decir, más débil, y quizás al segundo o tercer día llega su pico y después empieza la mejoría. ¿Por qué hay que decir esto? Porque puede ser que hoy día venga a vernos, le damos un tratamiento, pero mañana va a estar un poco peor. Hay que advertirles, suele ser así la evolución natural. Después es que va a venir la mejoría. Muy bien, qué interesante. Discúlpame que te interrumpa, qué interesante lo que has dicho. Entonces, lo primero, señor, señora, que el médico le debe decir es, mire, señor, usted está en el segundo día. ¿Esto sabe qué? Se va a poner peor. Ay, doctor, no me asuste. No, señora. ¿Esto es la evolución natural o usted se va a poner peor antes de empezar a mejorar? Disculpa, Carlos. Sigue. Entonces, dicho esto, siendo la afectación del nervio, en teoría, una de las enfermedades neurológicas más benignas, vamos a ponerlo así, sí constituye una especie de emergencia, porque hay que empezar el tratamiento lo más pronto posible. Y lo más pronto posible es máximo hasta el tercer día. Por eso, cuando a veces viene una persona con parálisis facial con cuatro, cinco, seis días de evolución, nos frustra un poco porque sabemos que el tratamiento que le vayamos a dar ya no va a funcionar. El tratamiento, y eso está consensuado a nivel mundial hace muchísimos años, debe darte en las primeras 48, máximo 72 horas. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? Corticoides. Corticoides a una dosis más o menos alta, desde el día uno, desde el momento que se está saliendo del consultorio o de la emergencia. Porque esta sí, yo decía, esta sí podría ser una especie de emergencia. Sí. No está mal que alguien a las 11 de la noche vaya a una emergencia de un hospital o clínica a decir, miren, estoy así desde este día. Porque horas que se ganen son horas muy importantes. Entonces, el tratamiento básicamente es corticoides, corticoides durante cinco o siete días y posteriormente se le mandará un poco de terapia física. Claro, dependiendo de la severidad, porque hay parálisis faciales muy, pero muy leves, a veces casi indistinguibles de lo normal y parálisis muy, pero muy severas. Muy bien. Entonces, el paciente le da inmediatamente su tratamiento, sus corticoides y la acción de estos corticoides es un antiinflamatorio, ¿verdad? Porque dijiste que el nervio está inflamado, entonces, cuanto más antes. ¿Y estos corticoides pueden funcionar, pueden revertir completamente la parálisis o eso está en discusión todavía? No, funcionan bastante bien. ¿Y cuál es la explicación del corticoide? Porque en realidad esta inflamación es autolimitada. Va a desinflamar en los próximos días, sea la gente que lo causó. Dicho sea de paso, no hemos hablado de eso, pero hasta el día de hoy no se sabe con el paciente que produce la parálisis facial, pero hay mucha evidencia que se piensa que es algún tipo de virus, un herpes virus que se aloja con nosotros. Entonces, dependiendo de las... Sí, discúlpame, Carlos. Sí, no, por favor, tú, sigue. No, decía para terminar el concepto de por qué los corticoides y si funcionan o no. ¿Cuál es la explicación? Si es que esto en teoría va a ser algo autolimitado. Y ahí entra la anatomía del nervio. El nervio facial, cuando sale de dentro del cerebro hacia el rostro para ir a cada uno de los músculos a moverlo, pasa por un hueso, que es el hueso petroso, y en ese hueso está, digamos, medio atrapado. Es normal que pase por ahí, pero es una estructura rígida. Cuando el nervio se hinche, se inflame, se dematice, porque está enfermándose, no va a tener hacia dónde hincharse y va a destruir hacia dentro del nervio las fibras. Entonces, por eso es la prontitud de los corticoides, para evitar que el nervio se lesione justamente por ese trayecto. Una señora nos llamó antes del programa y le dije que esté atenta porque te iba a hacer esta pregunta. Muchos médicos dan las famosas vitaminas B. ¿Funciona? Absolutamente no, para nada. No, así que ahí está la respuesta para nuestro oyente en Arequipa que nos dijo, doctor, me han dado vitamina B, no funciona. Muy bien. Ahora, dependiendo de la severidad, Carlos, por ejemplo, hay personas que no pueden cerrar los ojos, el ojo se queda abierto. Entonces, danos ese tipo de indicaciones en la convalescencia del paciente que debe tener aparte de los ojos. ¿Qué otra cosa? Claro. En los primeros, digamos, una o dos semanas, si la parálisis ha sido, vamos a llamarla moderada, severa, en donde hay dificultad para cerrar el ojo, hay que evitar que esa córnea, que esa conjuntiva se dañe. ¿Por qué? Porque nuestro pestañeo lava permanentemente el ojo, vamos a llamarlo así, pero ahora mi pestañeo va a estar anormal, va a estar alterado. Entonces, debemos usar lágrimas frecuentemente en el día, lo que antiguamente llamábamos el colirio, las lágrimas permanentemente, cada dos horas, cada tres horas, y sobre todo en la noche. En la noche, cualquiera de nosotros dormimos con los ojos cerrados, con los ojos ocluidos. La persona que tiene una parálisis facial moderada, severa, no va a poder cerrar los ojos y va a dormir con el párpado entreabierto. Hay que decirles que antes de acostarse, se pongan sus lágrimas lubricantes, se tapen el párpado, se pongan una gasa y se lo parchen con un esparadrapo como si fueran un pirata. Muy bien. Entonces, hay que cuidar los ojos durante la noche para dormir. La alimentación y todo el resto es normal, la vida es normal prácticamente. La pregunta es, ¿la recuperación es 100% completa o van a quedar algunas secuelas en los pacientes? A ver, el nervio, siempre decimos esto, el nervio es como un cable de luz, ¿no es cierto? Un cable de luz que tiene sus filamentos de cobre en el centro y el revestimiento alrededor. Exactamente así es el nervio. Tiene los llamados axones y la mielina que recubre el nervio. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Es la mielina en la que se afecta, el revestimiento. Cuando solo se afecta a eso, el propio organismo recuperará, regenerará, remielinizará el nervio y usualmente la evolución es bastante buena, incluso hasta un 100%. El problema es que cuando la parálisis facial fue muy, pero muy agresiva y muy fuerte y dañó los filamentos internos, ahí la recuperación puede ser parcial. Entiendo, pues te cuento mi querido Carlos, a mí me dio parálisis facial hace como unos 6 o 7 años y empezó un martes en la noche exactamente como tú lo dijiste, al lavarme los dientes noté que había una pérdida de la saliva por el lado derecho, el miércoles fui a ver a mi doctor, me dieron los corticoides y el sábado como hoy, estaba haciendo el programa y no pude conversar, no pude hablar, la parálisis era tan intensa que estaba con mi invitado y el invitado tuvo que prácticamente tomar el programa y han pasado, a mí me tomó más o menos un mes y medio, dos meses en recuperarme, dejé de hacer televisión y todo, hasta que los amigos de CNN me dijeron, doctor, a ver, vamos a hacer una prueba y me dijeron, a ver, póngase en la cámara, a ver, hable. Me dijeron, ¿sabe qué, doctor? El que no lo conoce, no se va a dar cuenta y el que lo conoce va a decir, hay algo ahí en la cara del doctor y pues ya me recuperé, pero prácticamente en mí quedó alguna pequeña cosa que a veces la siento. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, como siempre, por la invitación. Probablemente con tu ojo clínico tú te das cuenta cuando sonrío de que tengo secuela de parálisis facial, ¿seguro? ¿Cierto? Muy bien, Carlos, muy agradecido, gracias por haber estado con nosotros, gracias. Y así es la parálisis facial, señor, señora. Entonces, fíjese qué interesante, la mitad de la cara paralizada, causa desconocida, eso va a pasar solo, la recuperación puede ser completa, en muchas personas queda una secuela, pero siempre, como dijo el doctor, hay que ir a ver al médico inmediatamente. Muy bien, vamos a escuchar la hora, Lucero Ruiz nos va a contar qué ha pasado en el Perú y el mundo, en los 30 minutos que han pasado. Cuando regresemos, ya el programa es vuestro. Teléfonos disponibles, listos para usted, 212-4100, 212-7165, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional y el WhatsApp está también listo, 942-591-532. Regresamos. Y vamos ya con nuestros oyentes. Vamos a Ventanilla. Sonia está en Ventanilla. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. Para consultarle, doctor, soy una persona diabética del tipo 2, desde el 2015 que me detectaron. Y visito al endocrinólogo cada cuatro meses. Me atiendo en la posta, compro mi medicina porque estoy en mi salud, pero hace meses, nunca me he atendido en mi salud. Un tiempo tuve CIS y estuve en CIS, ahora tengo que comprarlo. Entonces, por recursos económicos, visito cada cuatro meses al endocrinólogo. No hice toda la pregunta porque me quedé en shock, doctor, porque me hice todas las pruebas, incluyendo el riñón, y el doctor me dice, todo está bien. Entonces, me sientan en la camilla para examinarme, me palpa de la rodilla para abajo y me dice, sentí un dolor y me dice, pies están, está un poquito hinchados. Y de acá en adelante, cero falso. Hasta julio, que te volvamos a ver. Me quedé sin atinar a preguntas. Y, doctor, mi pregunta es, si todo estaba bien, ¿por qué me dijeron cero falso? Yo ya hace mucho tiempo que consumo bajo de sal. A ver, ¿qué es lo que le dijeron, discúlpeme, Sonia? Si todo está bien, ¿le dijeron qué? No entendí esa palabra. No, yo me pregunto ahora, doctor. Ese día me quedé en shock. Por eso, ¿cuál fue la indicación que le dieron? Eso es lo que no he entendido cuando usted habló. Me dijo que cero sal. Cero sal. Cero sal. Sí, a ver, a ver, a ver. Julio, que lo vuelva a ver. Entiendo. A ver, señora, un médico le ha dicho que usted no coma nada de sal, cero sal. Sí. Pues eso no está bien. Allí hay alguna cosa, monjita, que no está bien. Para empezar, es imposible que un ser humano, ¿verdad?, no coma sal. La sal, el cloruro de sodio, es vital para la vida. ¿Me entiendes? Sin sodio, sin cloro, no podríamos vivir. Segundo lugar, yo quisiera que ese doctor o esa doctora que le dio esa indicación, a ver si puede comer sin sal. Eso es imposible. Así que yo creo que usted necesita otra consulta, hijita. No sé qué habrá encontrado, no sé cuál habrá sido la razón por la que le dijeron eso, pero cero sal prácticamente en medicina ahora no existe. Quizás en algún caso súper, súper especial, esa indicación de cero sal no existe. Mire, lo que yo le sugiero, doña Sonia, es que busque otra opinión, que no sé qué es lo que habrán encontrado, qué será el hecho de que tenga un poquito de hinchazón en la pierna de repente por las várices. Habría que ver por qué motivo tiene hinchazón en sus piernitas. Pero no sé, yo, si usted me pregunta por qué me dijeron cero sal, yo no tengo idea por qué, pero yo sí le puedo decir que esa no es una indicación adecuada que un ser humano vaya con cero sal. Eso no existe. La cantidad de sal es mínima, muy mínima, para que le dé un poco de sabor a los alimentos y no agregarle sal extra, eso sí le pueden decir. Pero eso de cero sal no lo entiendo. Así es que, por favor, busque otra opinión con otro médico, enséñele sus análisis y las cosas. Dígale, después de ver estos análisis, es que me dijeron cero sal. ¿Usted encuentra aquí, doctor, alguna razón para eso? No sé qué le dirán. Vamos al RIMAC. Víctor está en la lista. Víctor, bienvenido al programa. Doctor Bordas, buen día. Doctor, tengo 68 años, soy hipertenso y diabético. Consumo me formina desde hace muchos años, más de 15. Entonces, me vino una leve temblor en el ojo derecho y en el lado de la boca, en el lado derecho. Entonces, hablé con mi doctora de medicina interna, la penitrata, y me dijo que la mesormina consumía la vitamina D. Entonces, me recetó tres infecciones de vitamina D y me pasó. Pero ha pasado seis meses y de nuevo me di ese temblorcito. Entonces, he escuchado al doctor que dijo antes que la vitamina D no curaba nada de eso. ¿Me podría orientar, por favor, doctor? Muy bien. A ver, mire, señor, para empezar, eso que se le bajó su ojito y su labio, pues no sé qué habrá sido. Pero que haya sido por deficiencia de vitamina D, eso no es cierto. ¿Me entiende? Es cierto que la mesormina puede reducir los niveles de una vitamina D, que es la B12. Esa es la única. Pero esa no actúa a nivel de los músculos. Por lo tanto, eso que usted tuvo en su ojito, en su labio, no es por la reducción de la vitamina B12. Así es que, si bien es cierto que las personas que toman metformina deben preocuparse por sus niveles de vitamina B12, que se pueden medir en la sangre y tomar una vitamina B12 si hubiera disminuido, eso no explica esa debilidad que usted tuvo en su ojo y en su boca, ¿ok? Así que eso es lo que le puedo decir. En Junín está Pedro. Pedro, bienvenido al programa. Mi doctor de doctores, Elmer Huerta, es un honor, es un placer saludarte. Gracias, Pedro. Felicitarle por un hombre exitoso, por un potencial humano, un peruano en Washington. Además, estoy feliz y contento porque usted es mi mejor terapista. RPP para el mundo y con su doctor, Elmer Huerta, porque la mano del médico es la mano de Dios. Yo sufrí una serie de accidentes y en uno de ellos soy víctima del terrorismo. Voló pierna, voló brazo, voló ojos. Pero con mi doctor, Elmer Huerta, día a día, me hace mi terapia. Y lo más en Perú y en el mundo, para mí, la peor enfermedad, la peor accidente es la injusticia social. Esa lacra que me está latidando socialmente. Mientras que mi doctor me está haciendo mi terapia, pero pronto voy a estar en Washington, doctor, porque el 29 de abril es mi cumpleaños. Quiero visitarle a usted, doctor. Quiero abrazarlo, quiero conocerlo personalmente. Qué lindo. Gracias, don Pedrito, en Junín. Pues si viene aquí, obviamente, nos puede encontrar en el preventorio de la Universidad George Washington. Y me va a encantar darle un abrazo también. Muchísima gente viene del Perú, le cuento. Vienen de todas partes del Perú que visitan a sus familiares aquí en Washington y se dan una paradita en el preventorio y nos encanta tomarnos fotos, abrazarnos allí. Así que lo espero, don Pedrito. Vamos a tomar una pausa, la última pausa de nuestro programa. Y vamos a regresar con más de sus preguntas. No se vayan. Quiero pedirle a nuestros oyentes que tengan paciencia porque quiero contestar rápidamente estos mensajes para que nuestros oyentes no digan de que mandan mensajes y no los contestamos. A ver, dice, ¿podría explicar qué cosa es la fibromialgia que me acaban de detectar? Mire, la fibromialgia, señora, es un trastorno crónico. Es un trastorno que le va a durar toda la vida. Da dolor en las zonas musculares y en las zonas de los tendones y no se sabe su causa. Y va muy ligada a la depresión y a la falta de sueño, al insomnio. Así es que usted va a tener que ponerse en manos de un buen doctor de medicina interna, analgésicos, pero que también le ayude en la parte de salud mental y en la parte del manejo del sueño. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más hay acá? Dice, mi nombre es Walter, me han diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica el año 2021 y mi consulta es cómo influye esta enfermedad en la parálisis facial. Mire, señor, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que compromete los nervios, como usted sabe, y puede dar deficiencias musculares a diversos niveles, diversos tipos de parálisis, entre ellas quizás compromiso del nervio facial y una parálisis facial. Pero recuerde, lo que hemos hablado como parálisis facial es otra cosa. Cuando hay ELA, pueden haber parálisis en varios grupos musculares, quizás incluido también el del rostro. Dice aquí, yo tuve una parálisis facial hace un año y me he quedado con un tinnitus crónico. El tratamiento con medicamentos no funcionó. ¿Se puede tratar la patología hasta del tinnitus? Pues mire, ya tiene usted desde hace un año, al año ya debe estar recuperada. No sé qué edad tenga usted, no sé qué otras condiciones, pero si después de un año usted no ha mejorado, es muy posible que la mejoría a partir de ahora sea sumamente lenta, ¿ok? Así que consulte con un doctor de neurología, no vaya a ser que usted vaya a quedar con una secuela de la parálisis facial, que como nos dijo nuestro especialista hace un rato, el doctor Cosentino, puede quedar en algunas personas. Dice, mi nombre es Juana, tengo 24 años, estoy en Ayacucho y a mí me detectaron un precáncer en el útero. Mi pregunta es, ¿podría aún vacunarme contra el virus papiloma humano? De poder vacunarse puede. A los 24 años las infecciones por el virus papiloma humano son sumamente frecuentes. Usted es sexualmente activa, así es que hable con su médico. De repente, sí, de poder se puede. De cuán conveniente es después de tener esta lesión, eso no lo sabemos, porque estas lesiones generalmente están relacionadas al virus. Y si usted ya tiene el virus, entonces la vacuna ya no la va a ayudar, ¿verdad? Hable con un doctor de ginecología, por favor. Ahora sí, vamos a conversar con Luis, que está en la lista. Luis, bienvenido al programa. Buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Lo escucho atentamente, don Luis. Adelante. Doctor, una consulta. Mire, a las personas diabéticas, cuando no están bien tratadas, a veces se les gangrena los nervios inferiores y a veces hay que amputar. Mi pregunta es, doctor, ¿por qué es tan cara la amputación de una pierna? Gracias por su pregunta, don Luisito. No tengo idea cuánto cueste, no sé cuán cara. Cien mil soles, doctor. Qué barbaridad. No tengo ideas, señor. Habría que, a ver, vamos a quizá preguntar a algún especialista en alguna oportunidad que tengamos programa, pero no tengo respuesta para usted, don Luis. La verdad, la verdad es que, mis disculpas, no sé por qué cuesta tan caro eso. Vamos a averiguarlo. Gracias por su llamada, don Luis. Cien mil soles por una amputación. ¡Wow! Ahora, lo que ha dicho don Luis es, hay que reflexionarlo, señor, señor. Ha dicho, cuando no es bien tratada, se produce la gangrena. No es así. Eso no es correcto. La gangrena, la ceguera, no se produce cuando la diabetes no es bien tratada, sino cuando, por lo general, el paciente no cumple bien las indicaciones y no hay un buen control de la diabetes y, entonces, se descuidan, no van a los doctores, están con el azúcar muy alta, se hacen una herida, demoran en ir. Entonces, eso influye un poco más que si está bien o maltratado, ¿ok? Un paciente bien tratado con su diabetes es un paciente que logra controlar tanto el azúcar en ayunas como su hemoglobina A1C y eso lo hace el endocrinólogo. Nelly está en el Cusco. Nelly, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, quiero hacerle una consulta. A mí me dio parálisis facial. Buenas tardes, doctor. Me dio parálisis facial. Ya son siete meses a ocho meses y no me está sanando en su totalidad. Estoy consumiendo ahora el núcleo CMP y me recomendaron magnesol en las noches. Pues la han engañado, mamacita linda. Nada de eso va a funcionar. Está usted tirando su plata, ¿ok? Ya usted escuchó al doctor. La recuperación es espontánea. El tratamiento que se hace es en los primeros días con los corticoides y de allí para adelante. Doña Anelita, es cuestión de esperar. No, ni el magnesola. Esas cosas está usted tirando su dinerito. Así es que espere nomás. Y más bien pídale a su médico que le ayude a ver si encuentran. Le da un folletito con algunos ejercicios que usted puede hacer en su carita, ¿ok? Pero le han engañado con el Q. ¿Qué cosa está tomando el magnesol? Así pues los comerciantes están a la orden del día. Muy bien, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a responder esta llamada. Dice, si a una persona le extraen el tumor del colon con cáncer, ¿qué posibilidades hay que no se expanda? ¿Y qué posibilidades hay de vencer al cáncer que ya está en el grado 3? Esta es una buena pregunta. A ver, mire, en general, señora, cuanto más temprano se encuentran los cánceres, el pronóstico, o sea, la sobrevida, es mucho mejor. Cuanto más tarde se encuentra la enfermedad, más fastidioso, obviamente, sabiendo que cada caso es diferente. Entonces, un cáncer del colon, estadio 3, es un cáncer que ha avanzado bastante. Ahora hay buenos tratamientos, hay buenas cirugías, hay buenas quimioterapias, hay medicamentos biológicos que se pueden usar, señora. Así es que eso queda en manos de su oncólogo que lo trate, ¿ok? No es posible predecir cuánto tiempo va a vivir una persona después del cáncer. Le repito, cada caso es diferente, ¿ok? Vamos a San Juan del Lurigancho. Hermelinda está en la lista. Hermelinda, bienvenida al programa. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su respuesta adelantada. Soy una persona de 52 años, me han detectado osteoporosis en la columna, con probabilidad de fractura, y tengo artrosis en las extremidades superiores, en los brazos, y aparte tengo tendinitis cálcica supraespinosa. Quisiera saber, por favor, doctor, ¿qué quiere decir eso? Porque tengo demasiado dolor en los brazos, en las manos, en los dedos, que es muy dificultoso para mí, para ser mis cosas. Muy bien. A ver, mamacita linda, eso que usted ha dicho de la osteoporosis, para empezar, la osteoporosis no da dolor, eso no da síntomas. O sea, los dolores que usted tiene no son por la osteoporosis. En segundo lugar, la osteoartrosis es la inflamación por la edad, por los años. Por eso que en broma mucha gente dice que la artrosis es una enfermedad del alma, del almanaque, de la edad. Y lo otro, dice que usted tiene una tendinitis calcificada. Eso significa que en un tendón, en un solo tendón, han encontrado rastros de calcio y el dolor solamente debería ser allí, pero no en el resto de sus coyunturas. Así que no sé, la verdad, qué es lo que está pasando con usted, por qué tiene tanto dolor en sus manitos, en otras partes. ¿Sería conveniente? ¿Podría ser la artrosis? Sí, podría ser. Pero de repente usted tiene otro tipo de diagnóstico también. Mire, haga un esfuerzo, madre, y vaya a buscar a un doctor de reumatología para que le dé un buen diagnóstico, por favor, ¿ok? Muy bien, gracias a Nicolás Luna, que produjo el programa con Betty Elías. Lucero Ruiz estuvo contándonos las novedades del Perú y del mundo con los titulares. Y Sergio Roldán estuvo en el control digital electrónico de RPP Noticias. Con nosotros, hasta el lunes, perdón, hasta el lunes y buen fin de semana. Chao.